¿Qué tal? Bienvenidos a Tradición del Informe Botello. En esta ocasión nos vamos a centrar en un partido espectacular. La final de la Copa del Rey, que se realiza aquí en la ciudad de Sevilla, Betis contra Valencia. Solo vale ganar. Dos estilos distintos, dos entrenadores que apuestan por una manera de ganar completamente diferente a la del contrario. Manuel Pellegrini contra Bordalás. Interesante batalla táctica que vamos a pasar a desgranar. Un Valencia que tiene sobre todo en el control y la pegada el ADN de su estilo de juego. ¿Cómo llega este Valencia a la final? Pues venciendo al Atleti Bilbao con muy poco índice de posesión, prácticamente un 35,4%. Pero una pegada brutal, una pegada espectacular de Guedes que despertó a la afición con la ilusión de la próxima cita en Sevilla. En Liga, el Valencia no encuentra su mejor versión. Un empate ante el Rayo Vallecano recibiendo más disparos que el equipo de Iraola y, sobre todo, intentando dominar el centro del campo sin conseguirlo. Distintas probaturas tácticas las que lleva a cabo Bordalás, pero todas ellas buscando el control. Por ejemplo, con Alderete de central, Gaillat en la banda izquierda, Hugo Duro más por dentro. Muy interesante también los movimientos no solo de Guedes sino también del propio Soler en el centro del campo generando superioridad numérica. Interesante este aspecto porque Bordalás siempre ha utilizado un doble lateral en los equipos en los que ha transcurrido, sobre el 1-4-4-2 y tal vez ahora vaya a buscar esa versión de mayor consistencia. Lo ha hecho con tres centrales a lo largo de esta temporada. Lo ha hecho también con dos centrales con defensa de cuatro y, por ejemplo, la última derrota ante Osasuna. También intentando tener, sobre todo por el carril central, más predominio que el equipo de Yago Barrasate. El Real Betis Balompié. Un Betis que tiene clarísima su hoja de ruta que tiene muchísima confianza en su manera de jugar y eso hace que el aspecto psicológico sea fundamental. Futbolistas de máxima exigencia, de muchísima experiencia, de la mano de Pellegrini intentando siempre dominar el carril central, el centro del campo y da igual el adversario. Es una manera muy definida de intentar dar amplitud con los laterales para que por dentro fluya el mejor fútbol de futbolistas como Guido, Carvalho, Canales, Fekir, un largo etcétera de una plantilla muy compensada y sobre todo una plantilla que tiene máxima fe en lo que desde el banquillo el cuerpo técnico de Pellegrini intenta implementar. Con una lectura también de los cambios súper interesantes como viene demostrando por ejemplo en las últimas jornadas ante el Cádiz y ante la Real Sociedad. Pero si hay un patrón de conducta, una hoja de ruta que sigue Pellegrini es el caos organizado. Un término que ya de manera internacional va cogiendo trascendencia futbolística. Una manera de jugar que consiste en dotar de absoluta libertad táctica a los principales artífices los futbolistas. Canales, Guido, Fekir, Carvalho intercambian sus posiciones buscando distintas salidas de balón, distintas formas de atacar, lo cual hace que este Real Betis Balompié sea completamente indescifrable para los rivales. Dos entrenadores que apuestan por distintas estrategias a la hora de imponer su juego. Pellegrini, el fútbol control, el dominar el centro del campo. Bordalás, defensa férrea, salidas a la contra. Dos estilos que van a intentar llevarse esta final.